Este knockout es del Team Lali. Se enfrentan Juan Manuel Godoy versus Hugo Ruiz. Va a comenzar el knockout Juan Manuel. Tiene 30 años, es de San Miguel, Buenos Aires. Es camillero y ambulanciero. Va a cantar este tema del año 1991 de Half. Todo mi amor, con ustedes, Juan Manuel. Dale, dale. Vamos, Juanma. ¡Ay! Los recuerdos del ayer Quiero tener una chance más Es porque siento aún en mis labios el sabor De tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mí Que todavía está para vos Todo mi amor Pesa mucho ya Esta soledad No quiero Seguir sin vos Hoy te necesito más Más que nunca, mucho más Ven y calma Ven y calma No, hoy canto para vos Y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la ventana No cierres la ventana Ahora es el turno de Hugo Tiene 42 años Es de salte Y va a cantar este tema de Jorge Rojas Desde el año 2016 El secreto de tu vida Con ustedes, Hugo ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos! 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 Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría ¿Cómo es posible tanta pasión? Que sin darte cuenta involucraste al corazón en las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntas Y me preguntas ¿Qué siento yo? Yo te siento solo mía Porque sé que estando lejos de mis labios No me olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Sin medidas Y por eso soy tu amante todavía Yo te siento solo mía Cuando bajas la mirada si se cruza Con la mía Porque temes que tus ojos te delaten Si me miras Si me miras Y de ver en el secreto de tu vida Yo te siento solo mía 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 Solo mía 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 Solo mía ¡El secreto de tu vida, Hugo! ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola. ¿Todo bien? Hola, Marlene. Hola, Marlene. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, sí. Viste que se lo ve siempre como que pone así como cara y todo. ¿Estás nervioso o no? No, no. Estamos más tranquilos ya. Ahora ya estamos más tranquilos, claro. Bueno, Lali va a tomar la decisión en instantes nada más. Ricardo, ¿cómo lo viste? Ha sido una avalancha de sentimientos todo esto. Vi como Manuel terminó su presentación muy emocionado. Que menos mal que te dio al final, porque te hubieras dado a la mitad. Te hubiera sido como complicado remontarlo, ¿no? La emoción a veces te toma la voz, te toma todo, ¿no? Hugo, con ese mía que extendiste, ahí convences más todavía de lo que ya venías haciendo. Siento que los dos tienen mucha solidez, pero yo creo que Hugo está como también tomando revancha, ¿no? De lo que su primera vez pasó aquí el año pasado. Entonces, siento que todavía le queda mucha munición aquí adentro del programa. Me imagino, no sé qué vas a pensar tú o qué vas a decidir, pero creo que Hugo sobresalió en este knockout. Esta decisión es realmente difícil, todas lo son, pero esta me cuesta un montón porque hemos avanzado en el programa y lo cierto es que uno se encariña y uno ya conoce parte, una pequeña partecita de la historia de ustedes y de por qué están acá y cómo llegan acá. Entonces, a mí me conmueve mucho tomar esta decisión hoy. Hugo, yo amo esta canción mucho, soy muy fan de este tema en la vida, lo escucho, lo amo y me parece que hiciste una re linda versión. Es verdad que no te alejaste tanto de la versión original, sin embargo, siento que diste un knockout increíble, no tuviste falla, fue precioso. A mí me emocionaste mucho. Uno como coach sabe la dificultad que tuvo trabajando la canción y hoy fuiste con toda. O sea, el orgullo que sentí cuando fuiste a la nota esa que te daba tanta inseguridad en el ensayo y lo hiciste tan bien y tan emocionante. Me encantó, Hugo. Me encantó tu presentación de hoy y me pasa lo mismo con Juan Manuel, que también si comparo con el ensayo y con algunas cosas que hablamos, a nivel vocal te noté más, no tímido porque la rompes cantando, pero te noté más medido vocalmente con tu caudal de voz que en el ensayo, que de pronto el tipo saca unas que el ruso, que era mi co-coach, quedó estampado contra otra porque te pegó un grito. Me dice, pero ¿este tipo de dónde sacas a vos? Tiene una potencia increíble y siento que hoy me diste eso, pero ¿sabes qué? Me parece que fue una buena decisión, porque pudiste meterte en la canción, nos mostraste una dulzura de tu voz, más allá de la potencia que ya te habíamos escuchado en otras presentaciones. Hoy mostraste otra cosa y me parece súper interesante también lo que hiciste. Y me pone muy contenta que incorporaste eso que hablamos, de que conectes, de que mires, de que puedas usar tus manos, de que interpretes, más allá de usar la maravillosa voz que tenés. Creo que los dos nos regalaron hermosos momentos esta noche y se los quiero agradecer. De verdad, sea cual sea la decisión ahora. Lali, yo quiero saber exactamente por qué te conmoviste tanto al final de la canción. No sé si lo puedes compartir o contarnos un poquito de por qué fue tan emotivo para ti el momento. Es un tema muy linda la letra. No importa la persona, sino lo que dice. Lo siento mucho por un lado por mi papá y lo siento por ese lado. Entonces, como no tengo a mi papá, lo disfruté de esa manera. Lili, mi hermano. Hermoso. Es difícil tu decisión porque los dos tienen un corazón enorme y unas historias súper profundas. La verdad es que los dos merecen seguir. Se hace más difícil. Se hace más difícil, sí. Muchas gracias. Lali. Qué dificultad. ¿Quién sigue en los play-offs? Los quiero mucho, chicos. Me han honrado un montón estando en este equipo. Los dos. ¿Quién continúa en el team Lali? Lali. Qué dificultad. ¿Quién sigue en los play-offs? Los quiero mucho, chicos. Me han honrado un montón estando en este equipo. Los dos. ¿Quién continúa en el team Lali? Sí. ¿Quién? ¿Quién sigue? Es Juan Manuel. Juan Manuel sigue y pasa a los play-offs representando a Lali. Damos uno de esos abrazos que no hago. Que te suena la espalda. Él te suena la espalda. Sí. Qué bueno esto. Te felicito. Te felicito. Cantás increíble, guacho. No, y estuvo flojito. No te voy a... No respiré por 20 minutos. Felicidades. Bueno, se abre la posibilidad de robar a Hugo. Hugo, sos un grande, Hugo. Es un grande mal. Es un grande. Algo para decirle a Lali. ¿Me aguantás un toque? Me aguantamos un toque. Que respiro y vuelvo en sí. Siento que esta noche Juan Manuel demostró que tiene con qué. Más allá de lo vocal, sentí que pasó otra cosa con su performance. Dejó un poquito atrás esa timidez que tiene. Hizo un paso al frente y eso lo hizo ganar esta noche por sobre Hugo, que también es un gran cantante. Yo creo que Juan Manuel es un gran, 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 gran cantante dentro de esta competencia este año que la gente lo quiere mucho y vamos a ver qué pasa con él en una próxima etapa. La verdad que te agradezco tanto haber tenido esta posibilidad de volver al programa. Quiero seguir cantando porque quiero dar todo lo mejor de mí. Un muchacho tembloroso de a poco se está yendo y está entrando una persona que la verdad que yo no sabía que existía. Así que no lo puedo creer. Y agradecido, agradecido por tantas cosas que me llevo lindas de la voz de todos ustedes y de corazón te lo digo, muchas gracias. Muchas gracias por tanto. Este aplauso para Hugo. Quiero decir, Marli, Marli, que esto es la tele, ¿no? Como es un espejo de la vida, no solo la fantasía y el juego y el entretenimiento, que es la tarea principal que tenemos con este programa, pero este programa por eso es tan mágico, ¿no? Como excede solo el entretenimiento y es la vida misma, es la representación. Y Hugo, estando en este programa, representa a un montón de gente que la pasó muy mal, muy puntualmente con esto que atravesó al mundo, que es el COVID, y él está acá y está cantando. Así que, más allá de tu experiencia personal, que por supuesto este será un recuerdo que te llevarás para siempre y una gran plataforma para que sigas cantando, vos representaste mucho más que eso, ¿viste? Y no es menor. Es muy, muy grande tu presencia en este show que ve todo el país, Hugo. Te quiero agradecer a vos toda la garra que le pusiste y sos una persona increíble. Muchas gracias. Muchas gracias, Marli. Gracias, Hugo. ¡Bravo, Hugo! ¡Bravo, Hugo! Gracias, Lali. Soy lo más, Hugo, lo más. Pero de seguir soñando, Uy, te cruzo por ahí, vas a ver. Cruzamos por ahí. Seguro. Un placer, un placer haberte escuchado cantar. De verdad. Gracias, Lali. Gracias, papi. Vos, vos. Chao. Te agradezco tanto. Gracias a ti, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, Lali. Hugo. Qué bello. ¡Huguito! 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 Soy el luchador, Hugo. Soy el luchador. Maestro. Un abrazo. Mucho éxito. ¿Eh? Eche para adelante, Hugo. Felicidades a tu familia. Mándale cariño. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Hugo. Hugo, Hugo. Vamos, mi loco. Felicidades, mi hermano. Gracias a vos. A seguir rockeando. Pa' adelante. Me lo merece. Y a tu viejo. Gracias. A tu viejo. Gracias a vos. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo.